Ronda Roussi está en la boca de todo el mundo luego de haber decidido renunciar a la UFC para enrolarse en la WWE, y así poder cumplir uno de sus grandes sueños. A pesar de demostrar ser una de las mujeres más bravas, ha demostrado tener un corazón de oro y una enorme fortaleza ante todos los problemas que le han traído la vida. Nacida el 1 de febrero de 1987 en Riverside, California, la luchadora tuvo una complicada infancia. Incluso cuando nació, lo hizo con el cordón umbilical alrededor del cuello y tuvo un trauma cerebral que provocó que no pura hablar bien hasta los 6 años. Sin embargo, no fue el único obstáculo que marcó la vida de Ronda. Cuando ella cumplió 8 años, vio cómo se quedaba sin padre, quien al enterarse de que podía quedar parapléjico luego de un accidente que tuvo al romperse la espalda mientras iba en trineo con su hija, optó por quitarse la vida. A pesar de todos los traumas, Ronda ha logrado superar cualquier adversidad y actualmente vive con su esposo Travis Vaughn, quien es luchador de artes marciales mixtas en la UFC. Roussi también ha demostrado su intención por lograr un mejor mundo. En una lista que publicó, Athletes Gone Good, la estadounidense estuvo entre las 25 atletas más caritativas en el mundo. Esto se debe a que ella tiene su propia fundación para ayudar a combatir el hambre, ayudar a estudiantes que practican judo, así como también ayudar a personas con enfermedades mentales, además de contar con un centro de prevención contra el suicidio. Ronda podría ser la mujer más intimidante en el mundo del deporte, sin embargo, Holly Holm demostró que no es irrompible, aunque sus derrotas en la vida y en el Pentágono, la han ayudado a madurar y a crecer fuerte para buscar también hacer del mundo un lugar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!